El Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Tránsito cuenta con una nueva herramienta para atacar las imprudencias en carretera. Se trata de estas motocicletas Harley Davidson de 883 centímetros cúbicos, las cuales son valoradas en más de 12 millones de colones. Este es un aporte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a este grupo que se creó el año pasado para combatir el transporte ilegal de personas y combatir además acciones ilegales en las vías, principalmente en horario nocturno, en los diferentes sectores del país. Sí, las motocicletas fueron traídas, las entregaron el viernes antepasado, son modelos 2016, una Harley Davidson Sporter, cilindraje 883. Es una buena herramienta, una buena motocicleta, ya que la Harley es policial y para combatir todo lo que se refiere en la zona sur. Aquí se ve mucho el tema de motocicletas, me imagino que también llegan a beneficiar un tamaño poco para ese tema de regular tanta motocicleta que anda de manera irregular por este sector. Sí, es más fácil llegarle a algún vehículo en un auto que un picapo o un carro, ya por el flujo vehicular. Sí, claro, eso es un incentivo más para un grupo que está haciendo las cosas muy bien, como es el Goya a nivel nacional, verdad, en sus diferentes grupos y regiones. A nosotros nos favorece mucho el equipo nuevo, equipo nuevo de gran calidad, como son estas motocicletas, también la vestimenta que se nos da, eso nos lleva a facilitarnos mucho en las funciones que realizamos, claro que sí. En Pérez Celedón, el GOE cuenta con cinco oficiales, los cuales se unen con cuatro más de la zona de Río Claro para formar el GOE de la región Brunca. Aquí se busca regular las imprudencias principalmente en vías como la Interamericana Sur y también la Costanera, las cuales han estado en la mira de las autoridades por la cantidad de accidentes que se han generado en este arranque del 2016. En Pérez Celedón tenemos cinco oficiales y en la región sur-sur, Río Claro, tengo cuatro oficiales más, está dividido por lo extenso de la región. En algunas ocasiones sí se conjunta todo para combatir ciertos sectores de la región Brunca. El GOE fue creado principalmente para el transporte ilegal de personas, pero se enfocan en todas las situaciones, piques, controles nocturnos, no tenemos, digamos, en ciertos poblados que hay gente en moto que anda sin casco, sin documentos, entonces atacamos esas situaciones. Uno de los beneficios de este grupo es que no se depende de un horario de la delegación para realizar operativos. Porque nos permite estar ahí, nos permite estar ahí como grupo en ese lugar donde se ocupe, cosa que no se hacía antes, porque depender de un horario en una delegación, pues no se permitía llegar ahí. Y ahora como somos un grupo especializado para llegar a esas labores, podemos estar ahí y hacerle frente. Y claro que la ciudadanía se ha dado cuenta de que está el GOE funcionando. Aunque reconocen eso sí, que en ocasiones es complicado hacer los operativos porque entre conductores se corre la voz, y eso trae abajo el factor sorpresa. Eso para las operaciones se tiene que coordinar directamente con la delegación a la que corresponde. Sí, nosotros sí, claro que estamos llegando a esos lugares. La idea es de que no se den cuenta, no se den cuenta. El problema es que, por ejemplo, para en piques, cuando ya uno llega ya ellos saben, porque tienen campanas. Entonces a veces la función no se da, pero por lo menos se elimina que ese día, a esa hora, no se haga, no se cometa el acto. Por lo menos se neutraliza, por lo menos la gente se da cuenta, pero ahí se logra el objetivo que es eliminar el pique que se está dando en ese momento. No, sí, claro, y además de que es muy funcional porque se trabaja sin estar ahí, por el miedo, porque ellos saben de que se está llegando a esos lugares donde antes la policía no llegaba. Días atrás el Sindicato del Tránsito cuestionó la labor de este grupo especial.